Llanta salió disparada en plena autopista. Golpeó un auto. Voló por los aires. En Los Ángeles, fíjense. Una cámara que va registrando al momento. Muy común en Estados Unidos esto de tener cámara en el vehículo filmando. Va esta camionetita allí al costado. Miren la chata, la chata diríamos, en el interior. Se le sale la llanta. Que termina impactando. Es como que se mete abajo. El auto que iba allí circulando por el carril rápido. Se sube a la chanta de manera hasta extraña, podríamos decir. Generalmente, ¿qué hace? Choca, impacta y rebota el neumático. Bueno, toda la mala suerte junta. Toda, toda, toda. ¿Cómo hizo para meterse abajo en primer lugar? Primero fíjense cómo se le corta el eje a esa camioneta. Ahí está. Y va un poquito como de costado. Ahí logré verlo. Va como inclinadita un poquito. Y eso hace que se termine metiendo abajo de este auto. Y lo hace volar por el aire. Y ahora le pega de vuelta. Fíjense. Ah, es increíble. Miren. Claro, cuando terminan dando el efecto contrario. Ay, por favor. Nuevo miedo desbloqueado, chicos. Tremendo. Tremendo. Miren, realmente es impactante. Primero, cómo se le corta el eje a esa camioneta, ¿no? Tenemos que decirlo. Producto de lo del eje que ya se viene saliendo. Sí. O me da la sensación de que las cubiertas son más amplias, la de la camioneta que se accidenta primero, la que rompe el eje. Sí. Son demasiado grandes para el porte de la camioneta. Porque parecieran excederse hacia los costados. Son las famosas patonas las que se le ponen, ¿no? Que son un poco más anchas generalmente y sobresale. Sí, que no sé si en términos de seguridad vial es lo ideal. Me parece que no. Sí. Es verdad, ¿no? Termina ocupando más ancho de lo que tiene el vehículo, que no debería. No debería ocurrir. No se ajustaron. No debería. Pero bueno, ahí está. Se le salió. Quedó abajo de este vehículo que lo hizo volar por el aire. Hay que decir que las personas que iban en este auto quedaron heridas, pero no de gravedad, lo que es un buen dato. Pero el vehículo destruido realmente. Uno lo infiere que estaban atados, porque con ese golpe, si vos estás desatado, salís volando por el parabrisas. Y el famoso latigazo que te da también, ¿no? Ante semejante golpe. Aparte se eleva. ¿Cuánto se eleva? ¿Dos metros el auto? Una locura. Más o menos. Sin ir a mucha velocidad. Piensen que si este auto hubiese ido más rápido. Miren. No, más. Más. Tres metros por lo menos. Si hubiese ido más rápido, no sé de qué estamos hablando en este momento, ¿eh? No sé de qué estamos hablando. Bueno, impactante realmente este accidente que por suerte no pasó a Mayores. No sé de qué estamos hablando.